bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús bueno isaías 63 dice quién es éste que viene de edom de bosra con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que hablo en justicia grande para salvar porque rojo tu vestido y tus ropas como el que como del que ha pisado en lagar he pisado yo solo en lagar y de los pueblos nadie había conmigo lo pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado miré y no había quien ayudara y me maravillé que no viera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira oye a los pueblos y los embriague con mi furor y derramé en tierra su sangre de las misericordias de jehová haré memoria de las alabanzas de jehová conforme a todo lo que jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador y en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos pero se acordó de los días antiguos de moisés y de su pueblo diciendo dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño dónde el que puso en medio de él su santo espíritu el que los guió por la diestra de moisés con el brazo de su gloria el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran el espíritu de jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada dónde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado pero tú eres nuestro padre si bien abraham nos ignora e israel no nos conoce tú oh jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre porque oh jehová nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo nuestros enemigos han hollado tu santuario hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste y sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre lea también el 64 1 para que no quede ahí en el down o si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes vamos a orar padre celestial aquí estamos reunidos porque anhelamos tu palabra que es la verdad necesitamos de ti necesitamos que sea tu palabra limpiando todas nuestras chucherías espirituales que hemos dejado incubar en nuestro corazón en nuestra mente todo engaño que sea desplazado por el poder de tu palabra todo velo sea rasgado señor por la potencia señor de tu espíritu santo jesús nosotros estamos hablando espiritualmente necesitamos que tu verdad sea implantada en nuestro espíritu señor y cuando conozcamos la verdad tú nos vas a ser libres señor obra con poder padre bendice este tiempo dame la sabiduría el conocimiento y el poder de la palabra te lo pido en el nombre de jesús amén bueno estábamos nosotros estudiando isaías ya nos faltan muy poquitos capítulos no nos faltan uno y dos tres sesenta y cinco a no dos dos capítulos para terminar isaías y habremos estudiado de una manera isaías no lo hemos estudiado todas las veces yo empiezo a leer isaías digo ahí quiero devolverme otra vez el capítulo 1 para volver a hablar de otras cosas que hay es que la biblia es una palabra viva que quiere ser viva pues la biblia ya está escrita ya fue establecida el señor ya estableció su voluntad pero es viva porque la palabra tiene que interpelar con nosotros tiene que llegar a nosotros de hacerse una tiene que pasar de la tinta al espíritu de nosotros por eso pablo dijo ustedes son cartas vivas evangelio vivo y si nosotros no permitimos que la palabra cumpla el propósito para el cual la envió pues nosotros nos vamos a desviar fíjese en la época de jesús no es que usted se conozca los 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 versículos quienes eran los más religiosos quienes eran los que más sabían palabra quienes eran los más dedicados los fariseos los escribas y los saduceos quienes mataron a jesús los fariseos los escribas y los saduceos porque porque lo mataron porque no entendieron no entendieron a él les pareció increíble que cómo es posible que jesús se siente con prostitutas con publicanos y con pecado eso no eso no aquí no porque nosotros hemos sido transformados como buenos fariseos y lindos y gracias dios porque no soy como ese publicano inmundo y gracias porque yo si diezmo todo lo que tengo y bueno los fariseos modernos ni siquiera eso hacen pero eso si están con los ojos detrás de todo el mundo a ver qué es lo que el otro no hace aunque ellos no lo hagan pero entiende por qué dice la biblia llegar al momento en que el que nos mate pensará que está haciendo un servicio a dios fíjese el peligro de los religiosos y eso es lo que hace la diferencia en el nuevo testamento jesús quiebra toda la religiosidad y vuelve a imponer la verdad dicha desde todos los tiempos no sé si usted se acuerda la lectura que llevamos en isaías pero el pueblo de israel se está portando tan terrible en cuanto al propósito con el cual dios los había designado y tomaron el hecho de ser el pueblo de dios como un hecho más bien para para enriquecerse para manipular para enseñorearse sobre los demás para pisotearlos para decirles nosotros si somos y ustedes no y ustedes son se acuerdan con el ciego de nacimiento que usted es maldito porque usted no conoce la ley y resulta que todos lo que dice la ley es que todos estamos bajo maldición como nosotros no entendemos la justicia de dios terminamos tratando de imponer nuestra propia justicia y créame por más ético moral y bueno que usted sea su justicia es como trapos de inmundicia delante del señor o sea no sirve no sirve y tenemos que acogernos a la justicia de dios por eso en la predica hoy se llama acójase a la justicia del padre porque si usted se acoge a la justicia de dios usted va a ser destruido fíjese la diferencia si usted se acoge a la justicia de dios el alma que pecare esa morirá si usted se acoge a la justicia del padre el que crea en el hijo es justificado gratuitamente como si nunca hubiera pecado sabe que tan contundente es eso que al ladrón que estaba a su lado le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso pero mire a mí me asusta porque la gente que ha tomado el seminario varias veces y que lo enseña enseña lo contrario y están buscando otra vez volver a establecer su propia justicia están buscando otra vez sembrar cizaña y división están buscando otra vez desviar a la gente y termina otra vez la gente preguntando unas tonterías entonces por las tonterías que preguntan yo sé que la enseñanza que están dando es una palabra corrompida ¿qué significa corrompida? ¿qué es corrompido? los hongos no son corrompidos que está alterado eso significa corrompido estaba bueno y empezó a podrirse empezó a hacerse muerte hay gente que dice no la palabra corrompida es ay no diga groserías pues si no diga groserías pero groserías son feas son agresivas pero no está hablando de eso la palabra corrompida es coger la verdad y diluirla y cambiarla y meterle sus asuntos para poder imponer su propósito que es mezquino se lo aseguro porque ellos no se acogen a la palabra de Dios si ya está escrita necesitan desviarla como los fariseos como los saduceos y como los escribas bueno Dios le está diciendo a los israelitas ustedes no hicieron lo que tenían que hacer pero y así era el 62 dijo pero yo voy a enviar mi salvador fíjese como termina el capítulo 62 versículo 11 he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra decid a la hija de Sion he aquí viene tu salvador he aquí tu recompensa con él y delante de él su obra y les llamará pueblo santo redimidos de Jehová y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada ¿cuándo se cumplió eso? ¿cuándo se está cumpliendo? ¿cuándo se va a cumplir? ¿entiende cómo es la profecía? fíjese lo que les estoy diciendo ¿cuándo se cumplió eso? ¿cuándo se está cumpliendo? ¿y cuándo se va a cumplir? pues se cumplió ellos estaban siendo deportados a Babilonia cuando regresaron pues usted no se imagina el gozo del regreso de los piadosos de Israel cuando volvieron a Sion que volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas eso está basado en un salmo tendrán gozo y alegría y el dolor y el quejido huirán volverán los redimidos del Señor volverán ¿canto alguna vez esta canción? no usted no sabe canciones evangélicas pero ese gozo lo experimentaron cuando volvieron a la tierra prometida pero después ese gozo lo vuelven a experimentar otra vez los piadosos los que esperaban al Mesías cuando llegó Jesús ¿usted se imagina la emoción de Jesús? por eso me gusta la serie Chosen ¿no? ¿cómo le hago de publicidad de pagarme los de Chosen? porque imagínese la gente la gente el día que supieron que él iba a predicar en el sermón del monte llegan más de cinco mil personas en esa época en esa época ojo pero en Israel había millones pero usted entiende que esos cinco mil son los que tenían el anhelo por el Mesías que había sido guardado después de cuatrocientos años del último profeta cuatrocientos años usted con unas semanas mire hay gente que no volvió aquí después de la pandemia la pandemia fue impresionante en la herida que le causó a las iglesias muchísimas iglesias cerraron muchísimas y muchísima gente no se volvió a congregar ¿por qué? porque descubrieron que era más cómodo estar en la cama tomando chocolate perdóneme y estando ahí pero yo le digo no se vive igual y con el estudio de la palabra peor entonces la gente va y no yo miro después el seminario perdóneme si le toca por distancia y todo yo entiendo eso también pero usted sabe que no es igual los que estudian en la universidad se viajan estamos hablando los que trabajan y estudian las personas que se pagan su estudio yo los quiero y los admiro muchísimo porque eso es lo difícil que es y esta gente está todo el día trabajando y salen de trabajar usted que quiere hacer después de salir a trabajar a mi casa pero les toca subirse en un transmilenio eso es una tortura inmunda yo no sé la gente cómo defiende todavía los sistemas de transporte malvados o sea para las mujeres eso es una cosa asquerosa 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 pero bueno al transmilenio ¿a dónde? a la universidad con ojeras con hambre se comen una arepita por ahí con carne mechada rápido y limpiese y entre a la universidad y el profesor entonces pregunta bueno ¿hicieron el trabajo? ¿con qué tiempo? pero sí lo hicieron lo hicieron porque necesitan pasar las materias y entonces trasnochándose comienza a las 7 de la noche la universidad termina a las 10 y están pero así cansados agotados sin un y ahora otra vez otra vez coge el transmilenio inmundo y otra vez a la casa y en la casa llegue a prepararla el desayuno y el almuerzo del día siguiente para llevar en un portacomidas y madrugar y dejar la ropa lista 11 de la noche y bueno nos acostamos a dormir y el celular suena a las 4 de la mañana porque toca y se sacrifican tremendos 5 años pero pero venir a la iglesia a estudiar la palabra no ni siquiera los pastores y vuelvo yo insisto ni siquiera los que quieren ser dirigentes los que quieren lograr un lugar de autoridad en la iglesia porque uy ellos anhelan pero uno no los ve ni sirviendo en la iglesia fíjense en eso nunca sirven en la iglesia nunca participan de los estudios nunca están en los ministerios no vienen a los grupos no son iglesia pero ellos hablan de la unidad de la iglesia tan raros cierto que hay algo que no está funcionando ahí yo le he dicho a los pastores que tiene palabra viva para dar que es lo que nosotros tenemos para dar como iglesia pues yo le digo hemos colaborado con muchos recursos más que inclusive que los que hemos invertido aquí en el mismo templo les hemos ayudado muchísimo pero eso no es lo que da palabra viva lo que nosotros tenemos es enseñanza y el nivel de la enseñanza que nosotros damos las personas que han estado en institutos y aún en la universidad lo reconocen no es no se logra y en ese ejercicio que hacemos de compartir la palabra a todos de venir y discutir vea los seminarios al menos vealos por internet pero ese ejercicio de compartir y de discutir entonces nosotros ahí es cuando yo aprendo por eso yo sigo aprendiendo muchísimo porque tengo esa participación con la gente como como se concilia Dios que tiene que castigar si es justo nosotros tenemos un lío con la justicia de Dios porque nosotros vemos por ejemplo un malvado pervertido que viola niños y uno dice se merece cadena perpetua en Colombia debería haber cadena es que yo si aunque yo soy cristiano pero yo agarraría con un corta uñas y le arrancaría centímetro a centímetro la piel yo digo uy aunque sea cristiano no es que no no tolero y no soporto bueno esa es la justicia del hombre dijo dijo David señor castígame tú porque los hombres no tienen piedad castígame tú imagínese David le dice castígame tú y los hombres son malos malvados y entonces ahí usted clama justicia pero cuando Dios va a decir que va a ejecutar su justicia y que no va a dejar por inocente al culpable pero y donde está el perdón de Dios y donde está el amor de Dios yo no creo que Dios vaya a castigar al diablo ojo eso lo está diciendo orígenes en el siglo II un teólogo que era altísimo y él decía yo no creo que Dios sea tan malo que vaya a castigar al diablo yo creo que lo va a perdonar hasta el diablo porque orígenes era más bueno que Dios no lo que orígenes no está entendiendo es la justicia y la misericordia este salmo me encanta mire conmigo el salmo 85 en el versículo 10 alguien dijo no, no, no a mí no me hable de Dios castigador bueno eso es como si usted quiere tener chocolatina en la barriga pero no hace ejercicio pues yo quiero estar fitness pero no me hable de ir al gimnasio viejo pues no se puede al menos tiene que hacer unas planchitas en la casa o alguna cosa así yo trato de bajar la barriga aquí por la mañana en la oración de madrugada mientras estoy orando hago planchas ahí está el Espíritu Santo lo tomó estoy temblando porque ya la fuerza no la resisto entonces bueno dice el salmo 85 el versículo 10 la misericordia y la verdad se encontró bueno desde el 9 ciertamente cercana está su salvación se acuerda que venimos hablando en Isaías de salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra la misericordia y que y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos en donde en donde se encontró la justicia de Dios con la misericordia fácil en la cruz en la cruz ocurrió eso porque porque Dios le hizo pagar a su hijo toda la maldad de la humanidad en la cruz el que es el justo y sin mancha el que no tiene pecado el se podía parar frente a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes y decirles a ver por cual buena obra que he hecho entre ustedes me van a apedrear que me acusan no el 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 resentimiento que se generó en ellos era porque él era amigo de publicanos y de pecadores y no era amigo de ellos pero ellos eran peores que los publicanos y que los pecadores porque por dentro eran sepulcros blanqueados por fuera tenían una apariencia de piedad pero por dentro de su corazón estaban como todos nosotros perdidos pero entiende esa falsa piedad lo peligrosa lo peligrosa que es bueno entonces aquí en el en Isaías ya hicimos el contexto en Isaías 60 y 63 dice quien es este que viene de Edom de Borra con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que hablo en justicia grande para salvar porque rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar he pisado yo solo el lagar de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira los oyé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas esto de de bosra y edom son los pueblos enemigos de los de los israelitas entonces él viene de donde los enemigos pero cuando llega de los enemigos además llega como un vencedor y entonces le dicen pero tus vestidos están rojos porque están los vestidos rojos de qué está hablando usted lo lee ahí en la biblia no necesita ser un erudito teólogo sino que ahí está mire dice ahí donde está apocalipsis 14 20 y 19 pero yo le voy a meter otro apocalipsis mire primero apocalipsis 6 eso lo mencionó Camilo en la predica pero yo vuelvo a recordarlo me va a poner bravo Camilo conmigo no hay porque uso mi predica porque estuvo buena apocalipsis 6 9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían acuérdese siempre la iglesia va a ser perseguida y no va a ser perseguida por el mundo va a ser perseguida por los religiosos siempre esa es la historia de la iglesia quienes persiguieron a la iglesia primitiva los judíos piadosos entre esos Pablo pero no importa entiende que no importa porque de pronto entre esos malvados hay un Pablo y lo lo convertimos que vengan los malvados aquí hay uno de ellos si y el señor transformó mi corazón yo le digo yo no fui a una iglesia con una buena intención yo fui porque estaba detrás de una niña pero llegué y apenas llegué Dios obró en mi corazón y alguna gente lleva en la iglesia 20 años 10 años 15 años todavía siguen siendo malvados todavía siguen siendo o sea cuando yo digo malvados no es la conducta sino que todavía en su mente lo que están buscando es que beneficios sacan de la gente de la iglesia y como manipulan y casi siempre el cuento es un cuento económico y por ese cuento económico son capaces de decir lo que sea y hacer lo que sea inventar lo que sea obrar como sea fingir piedad después volverse malvados después ser chismosos después ser los hermanos delicados pero Dios no se deja tramar recuerde Dios lo que está mirando es que la intención del corazón eso es lo que va a ser juzgado en el día del juicio la intención con la que se hizo la obra dice ahí y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra que están pidiendo los santos que están pidiendo misericordia que están pidiendo amor ¿sabe que están pidiendo venganza y el señor les dice no, no, no todavía venganza no vamos a dar oportunidad para que se convierta uno diría si venganza dijo Camilo la sangre de Abel que clamaba venganza que clamó la sangre de Jesús wow entiende la diferencia entre el corazón del justo de la carne y del fariseo y del saduceo al corazón del padre porque el padre no quiere que ninguno ni siquiera usted pedazo de sinvergüenza me estoy hablando a mí no se preocupe ni siquiera usted con toda su maldad y con toda su terquedad y con todo su obcecamiento y con todo lo que no quiere es que los malos siempre son los demás ¿no ha visto? el malo es don Orlando que no me pone cuidado el malo es Willy que no me trata bien el malo es Víctor que no me soporta el malo es oiga oiga deje de mirar el mugre en la casa del otro y preocúpese por su mugre a usted ¿a quién lo mandó a mirar el mugre de los demás? examínese usted mi casa mi hogar mi pareja examínese usted cambie usted deje que Dios gobierne sobre usted deje que el Espíritu Santo lo pastore a quién a usted porque le aseguro que su condición mire aquí está María T y está María y las dos son hermanas pero son diferentes y está también Oscar que también es hermano y también es diferente y si estuviera aquí Patricia diferente y si estuviera Denise diferente aunque son hermanos porque Dios le hizo a cada uno y miren en la iglesia tenemos que aprender a respetar la individualidad porque Dios nos hizo seres individuales únicos irrepetibles y déjeme decirle especiales porque él tiene un propósito pero con ese carácter con ese imagínese si aquí está este burro predicando el evangelio yo le aseguro nadie daría un peso por mí en cuanto a predicar el evangelio nadie no este hombre va a ser un hombre piadoso y santo y justo y bueno todavía no lo soy pero sabe que si soy santo si soy justo y si soy bueno por qué por la obra de Jesús eso es el evangelio y con todas mis particularidades él me usa como lo quiere usar a usted ya va a entender porque estamos haciendo esta introducción dicen ahí hasta cuándo y el señor dice versículo 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que tranquilos tranquilos descanse un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y con sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos entiende que la persecución a la iglesia lo que está haciendo es llenando la copa de la ira de Dios le dijo al pueblo de Israel todavía no entren a este lugar porque todavía no se ha completado la maldad de ellos pero cuando se completó la maldad dijo entren y acabenlos ay Dios tan Dios tan salvaje el del antiguo testamento si como usted es más bueno que Dios pero es porque llegaron al colmo de su maldad entiéndame la humanidad está llegando al colmo de la maldad oiga estamos a un minuto de que se inicie la guerra nuclear ya estamos en la tercera guerra y usted ni se ha dado cuenta usted está preocupado que va a pasar con el final de Gallito Ramírez o lo siento es que es la última novela que yo vi pero pero en cuanto a como se está moviendo el mundo a usted no le importa comamos y bebamos que mañana moriremos y la cosa está al filo de la navaja o sea la cosa está pero nosotros no estamos y tiembla y caen granizos y distraen a la gente con los cuentos de los ovnis ay si eso si todos los tiktok de ovnis se los ve pero usted 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 no quiere hacer la obra de Dios y está enredado en las cosas de este mundo entonces que es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel guarden el camino del Mesías no ellos se dedicaron a otras cosas hasta cuando Apocalipsis que dije 14 14 dice Apocalipsis 14 19 y el ángel arrojó su voz en la tierra bendimió la viña de la tierra echó las uvas en el gran lagar un lagar esa piscina de piedra donde uno se recogía las faldas y empezaba a pisotear las uvas eso es una belleza eso todavía se hace en Europa y en Grecia y en Medio Oriente o sea lo que usted toma vino ay este vino es griego pura pecueca de griego es lo que está usted tomando sumo de la pues déjeme decirle la pecueca de griego es la que le da al vino la madurez y el añejamiento el toque el toque claro que sí o usted cree que sus manos no le meten el sazón a la comida cuando usted la hace bueno el lagar es eso yo me pierdo porque ustedes se mueren hacer mi cara así yo ¿dónde estaba? dice y el ángel arrojó su voz en la tierra bendimió las viñas de la tierra echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 600 estadios mire Apocalipsis 19 versículo 11 entonces vi el cielo abierto he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco limpio le seguían en sus caballos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores cuando va a ocurrir eso al final déjeme decirle para algunos de nosotros esto ya ocurrió nosotros vimos el cordero pero también espiritualmente ya vimos al león por eso nos arrodillamos ante él del cordero recibimos la misericordia pero al león nosotros le damos que el honor la gloria la honra el poder el reconocimiento nosotros le decimos espiritualmente cuando lo hemos entendido solamente tú eres digno porque con tu sangre nos ha redimido de todo linaje lengua pueblo raza y nación porque nosotros hemos lavado nuestras ropas en la sangre del cordero o usted lava sus ropas en la sangre del cordero o el cordero manchará sus ropas con la sangre suya el día de su ira esa es la diferencia o usted se cubre con la justicia de Dios deje de creerse bueno dame el favor y no se lo enseña la iglesia es que son malos son pervertidos porque corrompen la palabra de su boca están saliendo palabras que corrompidas ay no yo no digo groserías porque yo si soy lindo corrupto eso es lo que es malvado porque de nuevo está volviendo atrás a la posición de los fariseos nosotros reconocemos Señor si no fuera por ti quien es este que viene volvamos a Isaías quien es este que viene vestido quien es usted escuchó el salmo quien Señor quien entrará en tu santuario para adorar quien quien el limpio de manos de corazón puro que no es mentiroso y que sabe amar levante la mano el que cumple esos requisitos todos deberíamos de levantar la mano porque todos cumplimos los requisitos donde en él en Jesús estamos vestidos de su justicia por eso dice los que lavaron sus ropas en la sangre del cordero nosotros tenemos la justicia de Dios eso significa el bautismo en agua eso es lo que tiene que haber entendido una persona que se bautiza en agua que que fue por la muerte de Jesús cuando él se está sumergiendo en el agua se está uniendo a la muerte de Jesús y cuando está saliendo del agua está resucitando para una vida nueva para una vida para él para una vida que lo ha entendido ese acto es más bello pues déjeme decirlo eso es más bello que el matrimonio si yo sé que el día del matrimonio es lindo pero sabe que ese es un mejor día es un día especial le hemos dicho yo quiero estar yo quiero vestirme con tu justicia yo muero a mi propia justicia yo nazco a tu justicia la iglesia todavía no está entendiendo eso y claro si nosotros predicamos eso nos convertimos que en sus enemigos le dijo Pablo a los gálatas que querían volver a la ley les dijo hay gálatas insensatos realmente les dice imbéciles pero reina Valera es muy decente la nueva traducción viviente es más más cierta gálatas y imbéciles acaso ustedes creen que por sus buenas obras ustedes van a ser reconocidos delante de Dios ahora me he vuelto en su enemigo por haberles hablado la verdad porque déjeme decirle uno se convierte en enemigo de ellos y comienzan los ataques porque es que la gracia y la verdad es incómoda para la religión no pueden ellos no pueden con eso tienen que matar a Jesús dicen entonces otra vez Isaías 64 63 perdón quien es este ya estamos viendo el rojo el vestido rojo versículo 4 porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redivinos ha llegado miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase porque como estaban atacando al pueblo de Israel dice saben que los estaban destruyendo y nadie los defendió déjeme decirle a la iglesia nadie la va a defender no espere que sea el gobierno no espere que sean las Naciones Unidas no sea que sea la OTAN la que defienda no, no, no el mundo se levanta contra la iglesia sabe quien va a defender a la iglesia quien nadie me estaban contando la historia de un pastor que le dio un como se llama esos paros cerebrales un ACV le dio un ACV sabe que hicieron en la iglesia viejo usted ya no sirve chao a quien le entregamos el negocio en la iglesia donde yo nací espiritualmente en los Juanitos eran un par de viejos 80 años entregaron toda su jubilación todo su dinero todos sus recursos para hacer la iglesia en la 102 con 19 sabe que hicieron los echaron de su propia iglesia quienes 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 los malvados no los religiosos porque ellos en su forma de predicar el evangelio no se ajustaba al interés de ellos usted sabe que es que uno se sacrifique 80 años en la obra y los de la obra les digan como el cuento de la suegra literalmente les dieron el pasaje de ida para Estados Unidos pero no el de regreso y cuando los viejillos 80 años bueno vamos a nuestra iglesia no, no, no ustedes no tienen nada que hacer ahí le rompieron el corazón pero saben quien está de pie viéndolos el Señor porque la obra no muere con ellos o sea el Señor no es injusto para si los seres humanos somos los más ingratos ladinos y mezquinos pero Dios no es injusto estamos leyendo Isaías 63 dice y con mi ira oye los pueblos y los embriague en mi furor y derramé en tierra su sangre esto de embriagar usted sabe que el embriagó a Israel dice les puso espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos mire como usted escucha la palabra le atraviesa el corazón y sin embargo usted apenas cruza la puerta vuelve y queda igual y cada vez se le va endureciendo más el corazón cada vez se le endurece más bien entienda eso cada vez usted está acumulando dice la Biblia ira para el día de la ira ¿por qué? porque Dios no le está dando juicio Dios le está dando es que misericordia está esperando está esperando vamos 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 no se sienta mal si usted está caminando está caminando bien aunque torpemente pero está caminando pero si usted se ha vuelto un religioso entonces está mal si la iglesia no tiene el sentido suyo o sea usted ¿cuál es su iglesia? no todas las iglesias son mi iglesia porque yo busco la unidad de la iglesia pura palabrería falsa falsa porque aquí en la iglesia ni con un dedo quiere coger una carga está como los fariseos no solamente no entran sino los que quieren entrar le cierran la puerta son doblemente malvados dobles hijos del infierno dice la palabra entiende que nosotros tenemos que realmente entender la diferencia entre la religión y entre la vida de fe bueno dice después de las misericordias de Jehová haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel bueno aquí el pueblo de Israel comienza a recordar todo lo bueno que ha sido Dios con ellos todo lo paciente todo lo amable sabe cuál es el problema que uno piensa que la bondad y la misericordia de Dios es que Dios es tonto y uno se lo puede pasar por la oreja porque no está entendiendo la justicia y no está entendiendo la misericordia y entonces como ellos no quisieron obedecer a Dios dice el versículo 10 más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos pero se acordó de los días antiguos mire esto ocurrió está ocurriendo y va a volver a ocurrir es que el tiempo nos friega siempre pero mire el pueblo de Israel al final al final no se preocupe por los judíos al final todos los judíos los que estén vivos se van a volver al Señor cuando se den cuenta ay lo despreciamos y porque Dios va a ser fiel y va a quitar la dureza del corazón y les va a quitar el velo y ellos van a reconocer pero en este momento la iglesia se está convirtiendo en Israel porque la iglesia se ha vuelto a poner un velo la iglesia miren lo que dice ahí en el final del versículo dice dice en el final de 63 hemos venido a versículo 18 por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo nuestros enemigos han hoyado tu templo tu santuario si acuerdan que dijo Jesús cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar o sea en el templo de Dios pero el templo de Dios ya no es el edificio allá en la montaña en el monte de Moriá sino que el templo de Dios es la iglesia y cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar o sea que la iglesia entre en la apostasía sabe que es la apostasía colocar otra justicia que no sea la justicia de Dios entonces nosotros vamos a vamos a ser lindos no todos nos vamos a peluquear de la misma manera nos vamos a vestir de la misma manera no vamos a escuchar más música del mundo no vamos a ver películas del mundo no vamos a como si eso fuera la vida de fe pero están engañando la vida de fe no es una cuestión de conducta es una cuestión del espíritu y si el espíritu está bien sabe que todo lo demás depende de usted que es todo lo demás porque puede ser que para Patricia sean las empanadas para Ricardo sean las series para Susanita sea el computador para Germán sea el trabajo yo no sé cuál sea el ídolo y eso es lo que le daña en su vida de fe que no le permite desarrollar su vida para Dios entonces hay que derribar esos ídolos y el Señor tú eres el único tú eres realmente la razón de nuestra de nuestra existencia entonces sí el templo claro que va a ser va a ser hollado pero después dice no se preocupen el Señor va a romper los cielos ya los rompió y los va a volver a romper lo que pasa es que la primera vez que los rompió los rompió como un cordero la segunda vez las va a romper como león pero como vino como cordero entonces nosotros no lo estimamos lo despreciamos y pensamos que podemos pasarnos la vida de fe ¿qué? por la faja y es verdad el Señor es paciente pero el día de la paciencia tiene un término no se olvide de eso dice ahí ellos son muy vivos y le dicen versículo 15 mira desde el cielo contempla desde tu santa morada donde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado ¿sabe qué es la conmoción de las entrañas? lo que usted siente por sus hijos Adelaida todavía se te conmueven las entrañas con ese par de niñas horrorosas que el Señor te dio cata y no ella dice no son tan lindas porque las mira ¿entiende con qué las mira? ¿entiende cómo nos mira Dios si nosotros nos acercamos Padre nuestro? nos mira con eso que acabaste de expresar cuando yo dije malas dijo no no esa es la conmoción de las entrañas la misericordia que uno experimenta por los hijos todos los días y cada vez ay con dolor dará salud los hijos están pensando que son los dolores de parto normales hasta las gatas tienen dolores de parto no sea ignorante todos los animales usted no ha visto a ningún animal parir pues todos los animales chillan y ay la gata y el gato está al lado mi amor tranquila quítese de aquí este es el culpable y con la cámara filmando el gato ahí sáquenlo de aquí bueno eso no está hablando de ese dolor el dolor de parir a los hijos es la iglesia que está haciendo la obra del señor y cada persona ha costado dolor de parto y después de que tienen los hijos saben que hacen como la avestruz los dejan botados porque no están interesados en las almas están interesados en el dinero por eso su pasión les dura un poquito yo les conté dos pastores tomaron el seminario uno terminó sembrando aguacates y el otro criando cerdos y gallinas y dejaron la iglesia ah que maravilla bueno uno no la ha dejado del todo porque genera un billetico entonces le sirve para la caja menor wow no nosotros hemos de permanecer firmes que hasta el fin hasta el fin entonces ellos dicen pero tú eres nuestro padre si bien Abraham nos ignora Israel no nos conoce tú Jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre yo le conté es la única vez que en la biblia se le dice a Dios padre nuestro en el antiguo testamento ojo no que se hable de Dios como padre de manera metafórica él es padre de los huérfanos y las viudas él es padre de la creación él es padre del pueblo de Israel sí 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 pero no mi padre nuestro padre de manera personal como si fuera como el hecho real eso significa padre nuestro es la única vez en Isaías que le dice pero porque va a hablar del brazo que viene a romper el cielo dice ¿por qué oh Jehová nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? usted sabe que si usted no quiere escuchar Dios le endurece el corazón no acuérdese de la parábola dijo ¿saben qué? yo les hablo para que se endurezcan por eso les hablo con parábolas porque teniendo oídos no quieren oír y teniendo no quieren escuchar entonces yo les voy a endurecer el corazón eso significa en la oración padre nuestro no nos metas en tentación señor señor te lo clamamos a pesar de toda nuestra sinvergüenzura santifica tu nombre eso significa santificar el nombre debería predicar más bien padre nuestro pues acabo el tiempo no nos metas señor no dejes que mi corazón se endurezca ante tu palabra porque ¿sabe qué? usted se está deslizando así suavecito no, no, no yo creo como el diablo como los demonios como los fariseos como los saduceos como los sacerdotes usted cree pero cree es para su conveniencia usted está pegado de Dios porque le da miedo irse para el infierno usted está pegado pegado de Dios porque quiere que lo bendiga y sin él sería horroroso pero entiende que no está por amor el amor no está buscando lo suyo el amor busca lo de él por eso tenemos que ser iglesia dice ¿saben qué? no se preocupe yo los voy a recoger yo voy a tener paciencia si hay un día pero por ahora estamos ¿dónde? en medio de la paciencia de Dios así que póngase de pie y digámosle padre nuestro señor no dejes de conmoverte en tus entrañas por tu iglesia padre celestial aquí estamos reunidos en tu nombre perdona la dureza de nuestro corazón tú nos conoces porque tú nos creaste perdona que nosotros ejercemos la voluntad es para las cosas de este mundo ahí si somos diligentes y solicitos y entregamos hasta el trasnocho y la carne y la piel con tal de obtener lo nuestro pero nos olvidamos que la plenitud de la existencia es buscar en primer lugar tu reino y tu justicia y no vamos a necesitar manipular ni robar ni estafar a nadie porque todo lo demás todo lo demás tú no mientes vendrá por añadidura dice el salmo 23 en la mejor traducción el señor es mi pastor ya lo tengo todo señor tú eres nuestro todo gracias te damos en el nombre de Jesús amén ya lo tengo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.